¿Qué es la que hay? ¡Corillo! Bienvenidos a otra edición triunfosa del mejor podcast del universo llamado Mazacote. Debo decir, aunque creo que lo dije en Instagram la semana pasada, pero me honra repetirlo porque estas noticias hay que repetirlas. Estamos en el top 100 de los podcasts globales de comedia, que es la categoría más competitiva de los podcasts en formato audio en Spotify. Así que gracias a todo el mundo que nos está escuchando por Spotify. Si no nos está escuchando en Spotify, no importa. Sigue consumiendo, sigue viéndonos en YouTube o escuchándonos en iTunes. A mí no me importa, pero gracias por regar la voz, compartir la buena nueva de lo que es el mundo de los podcasts. Son los mejores, nos tienen al día. Quiero darle gracias a los mejores calzoncillos en Puerto Rico y en el mundo entero. Los calzoncillos grana. Dicen las mal lenguas que Jon Snow, el héroe de allá de Game of Thrones, tú nunca lo ves porque siempre tiene que decir las pieles de King in the North y las cosas. Pero ahí abajo hay unos granas. A él le gustan supuestamente los azulitos y los amarillitos. Superman, loco con los granas. Tan loco que se los pone encima. Y Chente, antiguamente conocido como DJ Chente y actualmente conocido como Chente. Usa granas y chequense este anuncio. Chequéate. Los calzoncillos granas funcionan en cualquier tipo de situación. Sacando el mantel de una mesa. Ok, yo no estoy muy seguro de si esto va a salir o no, pero vamos, a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Misión cumplida. Calzoncillos grana. Puestos para lo que sea. ¡Diastro! Tuviste eso, qué brutal. Si tú quieres apoyar este podcast, métete a grana. Digo, si vives en Puerto Rico, hay un sinnúmero de tiendas donde tú puedes comprar tus calzoncillos grana. Si no, si tú eres un extranje, si tú vives en otro país, o si tú eres parte de la diáspora bórico en los United States, te metes a granapr.com y no solamente vas a estar así calándote a ti mismo con camisetas, escamicillas y calzoncillos grana, sino que vas a estar apoyando este podcast. Porque obviamente si la gente de Grana dice, diablo, espérate, se han disparado las ventas. Vamos a seguir con gente. Y corta, estamos en el 2029 todavía con el auspicio de Grana. Así que gracias, Grana. Gracias al corillo de Aeronet que hacen que este podcast se transmita a través de los partículas Wi-Fi y se metan en una computadora y de momento tú lo veas en tu pantalla. Eso está bien brutal. Y es gracias Aeronet PR. El mejor internet de Puerto Rico, Aeronet PR. Si tú quieres un internet bien robusto, banda ancha, triunfador, para subir, descargar, chequear el email, tener conversaciones en FaceTime y cositas así, Aeronet, métete en cualquier red social y pregúntame Aeronet PR. Ellos se llaman Aeronet PR en todas las redes sociales. ¿Cómo podemos tener eso de ese internet? Yo vivo en Bayamón. Vamos a hacerte una realidad. Y ustedes van a responder. Gracias a Fon Boutique & Coffee Shop por tenerme al día con un celular que usualmente no suena durante el día. Él solamente suena y me llaman cuando yo estoy grabando podcasts. Gracias a Fon Boutique & Coffee Shop. Quiero recordarles que se abrieron funciones nuevas de La Casa Sin Papel. El 11 y 12 de octubre. Está aquí ya. By the way, este fin de semana que acaba de pasar, hicimos seis funciones. Yo nunca he estado tan activo en el teatro. Yo me siento como si yo fuera un actor y todo. La Casa Sin Papel. Hicimos dos funciones domingo, dos funciones sábado, una viernes y una jueves. ¿Por qué empecé de atrás para adelante? No sé, pero eso fue lo que pasó. Seis funciones. Gracias a todo el mundo. Sold Out, taquillas en molusco.com. Ok. Vamos a lo que vinimos. Señoras y señores, este individuo que tengo el honor de tener de frente, de entrevistarle. Ustedes lo conocen en el título. Entraron, clickearon en este podcast porque saben que lo que viene es un masacote. Uno de los pilares de la comedia. El gran Sunshine Logroño. ¿Qué es la que Sunshine? Hola, gente. Hola. ¿Te ves bien en el monitor? ¿Cómo te ves? Me veo bien. Mira, tú sabes que estamos... Parece que estamos en croma y estamos divididos. Sí. Tú sabes que yo... Tú fuiste la segunda persona famosa que yo tuve el placer de entrevistar. Famosa, ¿no? Segunda persona. Yo sé que es raro recibir, pero vamos a ser fucking honestos. No. Tú eres famoso. Abril 28 del 2014. ¿Qué rayos? Yo te llamo y ya nosotros nos conocíamos porque yo te había conocido en Teatro Breve. Yo estaba en el programa, hacía stand-up, chiji, chía. Y a través de Juan Pablo Díaz me comunico contigo y básicamente te digo, mira, yo tengo este proyecto que yo estoy haciendo entrevistas, es sin cámaras ni nada, es audio nada más y yo tengo un micrófono. Y tú me dijiste, claro que sí, vamos a hacerlo. No solamente eso, fuimos a Manteca. Fuimos a tu estudio. Manteca Recording. Así que gracias, brother. En verdad, esas primeras entrevistas fueron bien importantes porque nadie cree al principio. Necesitas personas claves que digan, dale, vamos a participar porque yo estoy seguro que esa entrevista fue la que consiguió quizás otra. Y dijeron, mira, si Son James atrevió a ir con el loquito ese. Vamos para allá. Así que quería darte las gracias públicamente. Ah, no, 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 chévere, a la orden. Y yo siempre ayudo a todo el mundo. Oye, by the way, estás en una película que estrena mañana, Prótesis. Este, obviamente, aunque tú has estado en radio por un montón, tú empezaste en radio. Yo creo que la mayoría de la gente te identifica como una figura televisiva. ¿Cuál es el cambio de momento a decir, ok, ahora vamos a ir a modo cine? ¿Qué cosas cambian en tu modus operandi actoral? No, 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 el actoral en realidad es, o sea, tú actúas donde sea. Pero el cine siempre me ha gustado porque se puede trabajar más, se pueden hacer más cosas, como radio. Radio a mí me vacila, ¿por qué? Porque tú juegas con la imaginación de la gente. Ahí tú no necesitas presupuesto para production value. Ahí tú simplemente tiras par de efectos de sonido y la gente empieza a tripear y se lo imagina. Ahora, en cine, pues es diferente porque es otro país, es otra cosa como televisión. Televisión, pues uno tiene que pensar cortito, cosas rápidas. Vienen comerciales, producción están cantando atrás. Sí, exacto. Segmentos, segmentos y eso y demás. Pero entonces, empieza, estoy en este proyecto que se llama Prótesis, Weird, una película weird, Black Humor. Porque es un tipo, yo soy un veterano de Vietnam que hace prótesis. Hago piernas, manos. Ah, ¿tu personaje es el que hace prótesis? Yo pensaba que era Carlos. No, no. Carlos trabaja conmigo como mi asistente. Y yo aspiro a dejarle el negocio a Carlos porque yo tengo así un romance tórrido por internet con una rusa que me mofeteo por las noches con ella. Y te va y te quiere ir con ella para Rusia. Exacto. Y dejarle el negocio a Carlos. ¿Qué pasa durante todo eso? ¿Y qué me pasa a mí? Ahí es que tienen que ir a ver prótesis. Yo no he revisitado el podcast, pero corríeme si estoy equivocado. Hubo un momento, bien gracioso en ese podcast, que te preguntamos, tú saliste en la película Contact y tú dijiste, mi brazo salió, algo así. El codo. Este, definitivamente, la industria de cine ha ido creciendo, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí. ¿Cómo tú has notado ese cambio? Bueno, la industria de cine, lo que pasa es que todavía estamos atrás. Yo creo que la industria de cine en Santo Domingo es bien robusta. Bueno, yo nunca me olvido que a mí me dijeron que Sanky Panky tuvo más audiencia que Batman Begins. O sea, que eso te demuestra que la gente… Sí, sí, en estos mercados, en Dominicana, Puerto Rico, estamos apoyando chévere. Pero entonces, a Puerto Rico lo que le hace falta es continuidad. Porque hacemos una película ahora, después no hay nada, después otra película después, después no hay nada. Sino que necesitamos que siempre haya proyectos cinematográficos. Para que la gente se vaya acostumbrando y vaya creando una clientela. Bueno, pues, a partir de mañana jueves, como en 15 salas en Puerto Rico, tienen que entrar a la Caribbean Cinema y estar pendiente. Y creo que también en el cine de Cinema Bar también va a estar disponible Prótesis, una película netamente puertorriqueña. Corillo, apoyen Sunshine, Denise Quiñones. Denise Quiñones. Carlos Marchand, como el gran comediante, gran improvisador. Vayan, apoyen esta obra, esta pieza artística brutal. Firmada en Cataño, USA. Yo decía, qué pueblito más bonito. Me sorprende que me digas que es Cataño. Ok, hablando de Carlos Marchand, que es un gran improvisador. Ayer yo le dije a alguien, mira, voy a tener a Sunshine. Esta persona, Abby, una vestuarista, que yo creo que ella ha trabajado en producciones tuyas. Y ella me dijo, ¿sabes? Que la primera vez que yo vi un pro en Puerto Rico fue con Sunshine en Peer Ten. Y ahí me consta que tú lo haces desde antes, sin salida. Sin salida, así se llamaba el grupo. Háblame, a mí se me había olvidado esa época en donde tú hiciste Sunshine en Peer Ten. Era bien difícil porque Peer Ten abría como a las cuatro más o menos. La gente llegaba, empezaban a beber y cuando el programa iba al aire a las nueve de la noche, ese público estaba sazonado. Y esa fue la vez que Rey González le metió la bofetada a Bitín. Esa fue la vez que abucharon a Sila, que ella fue al programa. Porque la gente estaba, pero a las nueve de la noche. Echa mierda. La cuestión es que fue una experiencia bien chévere, Peer Ten. No, ya veo. Sí, sí, porque hacer teatro, o sea, es un café teatro en vivo. Claro, tú te sientes que estás haciendo más teatro que televisión, me imaginaría yo. Sí, sí, sí. Porque tú también. Siempre desde Sunshine en Peer. ¿En el Jusco? Sí, desde, exacto, que antes era Sunshine en Peer. Después fue el Jusco y ahora es el Chori. Ah, el espacio se llamaba Sunshine en Peer. Eso, Sunshine en Peer. Y está idéntico de como yo lo dejé. No ha cambiado nada. Con las columnas esas y las... Nada, todo está idéntico. Idéntico, eso mismo. Esa fue la construcción que Luisito y yo hicimos cuando estábamos en Sunshine en Peer. Y eso, ese, el color que le da producir un programa televisivo, no solamente en un café teatro, sino en un café teatro con bebida. Sí. Le daba, o sea, tú piensas que eso fue parte del éxito en... Bebida y con impro. Ah, wow. O sea, le dimos chino a la muerte. Ajá. Porque la gente en impro, cuando el público estaba borracho, se ponen sabrosos. Claro, albarotoso. Sí. Y eso, ¿tú piensas que fue clave en el color que tenía el producto que iba a televisión? O sea, era algo induplicable. Le da otra energía, le da otra energía. ¿Tú no puedes tener eso en un estudio de televisión? No, no, no. ¿Por qué? No, 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 no sé, porque el estudio es frío, el estudio, pues, este, es diferente. En un sitio, es que tú te das cuenta, en realidad, tú sabes, que bebida, baño, gente parándose para ir para el baño y esto, y todo eso. ¿Y la gente pagaba para irlo o era...? No, 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 era gratis. Tú pagas tus tragos. Pero, qué demente, anda pa'l carajo. Ok, pues, mira, yo me he sentado aquí con un montón de actores, comediantes, en gran medida puertorriqueños, y muchos, y fíjate, recientemente, ¿quién fue que tuve recientemente? Ah, creo que Johnny Ray. Ah, Johnny. Que nació en Estados Unidos, el gángter, nació, y tú naciste también en New York. Entonces, yo digo, ok, estos son, y, by the way, estas son las tres figuras que me vienen a la mente ahora, pero son muchos más. Son personas que llegaron a Puerto Rico de niños. A ti te, o sea, tú fuiste el gringuito en la escuela en algún momento. A mí me buleaban por casa, porque imagínate, salir del Bronx y criarte en Barrio Obrero. Entonces, los nenes venían y llamaban y decían, vete, vamos a ir al gordito hablando inglés. Y entonces, me llamaban, y yo creía que era para jugar y eso, y salía a pompear. No, y entonces, y era para joderme. ¿Y tú crees que el hecho de que... Y me daban piña todos los días, mano, en la escuela. Sí. Sí, bueno, pero una escuela... ¿En qué escuela? Bueno, en San John, en la 20. Y el hecho de que tú, quizás, no quiero usar esta palabra porque está de pinga usarla, pero que tú fuiste víctima de bullying, ¿habrá sido parte de lo que te forjó en un comediante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque al ser... Cuando tú eres víctima de bullying, tú eres solitario. Entonces, cuando tú eres solitario, tú maquinas y piensas. Y entonces, haces películas de cómo tú cambiaría las cosas. Y de ahí, de hacerte una película mental a ponerla en un papel, en un libreto, yo creo que ese es el link que hay. O sea, que ser víctima de bullying no es malo. No es tan malo. No es tan malo. Aprovechen la experiencia. Y a este amigo del espejo, mira, yo hacía uno de Choba al frente del espejo. Eso sí que era comedia, no la mierda que yo estoy haciendo ahora. Tú empezaste en radio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaste? No, radio fue, también por error, fue un programa de poesía. ¿What? Un programa de poesía que había en la Universidad de Puerto Rico con una maestra que se llamaba Jean Ingram y el programa se llamaba The Cellar Creatures. Entonces, nosotros íbamos allí a recitar poesías en inglés y eso. Pero que de radio, después yo me requedaba. Y entonces, pues. ¿Cómo que te requedaba? Cuando se terminaba el programa y se iban, yo me quedaba allí hablando con el técnico y él, preguntando. 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 Y me ponían a hacer cosas. Eso era cuando los cartuchos, me ponían a hacer cartuchos, a poner cosas. Y yo venía y aprendía a esplicear tapes, que eso ya nadie sabe lo que es esplicear. Pero eso era antes con una cuchillita. Tú veías y cortabas en la cinta y la pegabas con tape. Y hacía mis producciones también de radio. ¿Qué es lo que dijiste? Cartuchos. Cartuchos era donde se ponían los comerciales o segmentos musicales. Se ponían unos cartuchos, que eran unas cosas cuadradas así. Con unas máquinas que tenían seis rotos y tú ponías pa, 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 los cartuchos y los va tirando. Y el locutor decía, bueno, volvemos de vuelta a comerciales. Y alguien físicamente apretaba un botón. No, él mismo. El mismo locutor apretaba eso. Y tú te quedaste y aprendiste eso. Y yo aprendí eso. Y de momento me dijeron, oye, ¿quieres hacer un turnito? ¿Y cuál es el turnito que le toca a los nuevos? 12 a 6, algo así. Exactamente. De la mañana. Domingo. El graveyard shift. El graveyard shift. Chacho, y yo pues lo hacía. Y entonces empecé a tirar cositas. A las 3 de la mañana. A las 2 de la mañana. Sí, sí. Pero, este, ah, para todo esto, este, yo lo único que hacía era, yo disyokié casi, yo diría como 10 años en inglés. Y nadie me daba trabajo en español. En Puerto Rico. Bueno, la cuestión es que yo venía y te iría a un par de cositas, y par de cositas, y par de cositas. Y de momento, la gente, los que se amanecían, empezaron a oír el programa. Y empezaron a llamar a la emisora. ¿A las 3 de la mañana? No, a las 3 de la mañana y eso. Pero que entonces llamaban por el día a decirle, oye, tú oíban bueno el programa de anoche. Programa de anoche. Si Sunshine lo que está supuesto es poner música. Entonces se quedaron. Bueno, ahí te vigilaban. Tú estabas solo allí. Se quedaron, parece un día, el director de programación se quedó y me dice, yo no te di permiso de hacer eso, pero ¿quieres hacer el turno por la tarde? Y ahí fue que se me abrieron los ojos. Y ahí yo arranqué a hacer el Sunshine Super Show, WBMJ, San Juan. Eso, ¿cómo tú te presentabas? ¿Te acuerdas? Sí, así mismo. This is the Sunshine Super Show en WBMJ, San Juan. 1190 Radio. Entonces, así seguí por unos cuantos años. Después, cuando me voy de WBMJ, entra este chamaquito de canobana que se llamaba Raymond Broussard. ¿Sabes quién es Raymond Broussard? Un chado. Un chado. Le pusieron un un chado porque como Sunshine se fue, pues vamos a poner a... Ah, wow. Sí, yo creo que yo había escuchado eso, que un chado es como que el opuesto del Sunshine. El alter ego del Sunshine, exacto. Este, eso, a mí me parece, esa parte de la historia tan cabrona porque, o sea, me gustaría saber cómo tú te sentías. Esa primera vez que dices, ok, voy a hablar. O sea, los nervios de tú decir, ok, yo estoy aquí solo en una cabina, con un micrófono, pero al otro lado hay miles de personas, a las tantas de... O sea, ¿te acuerdas qué tipo de cosas te decía? A esa hora no hay nadie en la emisora. O 10 personas. Pero mira, ¿tú sabes cuál fue la primera vez que yo hablé para ver el ID? ¿Cómo? El ID de la emisora, que había que identificar la emisora. ¿Qué es decir? Y yo estaba en la emisora, WBMJ San Juan. Más nada. Ok. Muchachito. Y desde las menos 10 ya la mano me temblaba. Las menos 10. Y yo mirando el reloj, las menos 5. Y cuando llegó el momento, 59, así, 5, 4, 3, 2, 1. WBMJ San Juan. Y cogí y llamé a la vieja. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Y la vieja, ah, ¿qué? Ah, sí, sí, te quedó bien. Bendito. Tú sabes que me siento un poco... Yo trabajé la primera vez que yo cogí un micrófono y hablé. Yo era DJ en un strip club, cabrón. Y yo tenía que decir... Yo he dicho esto varias veces ya en el podcast. Sorry a los que estoy repitiendo, pero buenas noches. Bienvenidos a Nombre del Lugar. Welcome to Fakatai. Y recordándoles que tenemos cuartos disponibles para su privacidad con las chicas. Remember, we have rooms available for your privacy with the girls. Y con ustedes, Paulette. Y arrancaba. Y yo me ponía... Eran tres o cuatro canciones por bailarina. Y yo me ponía tan nervioso cuando yo ya estaba terminando con una. Como, ay, Dios mío, por ahí va. Dígalo, horrible. En teoría, ese trabajo se supone que haya sido el mejor trabajo del mundo. Yo lo odié. Wow. Fue bien intenso. Pero fue la... Me identifico un poco con los nervios de... Puñeta, voy a tener que hablar. Odio mi voz. O sea, que nunca te pusiste bellaco. Sino que simplemente estabas... Tenías la perce de hacerlo bien. Me puse bellaco. Cabrón, yo... Yo trabajé ahí. Yo convencí a la novia que yo tenía. Para esta época de ir. Porque a mí me habían cogido... Esta historia está cabrón. A mí me habían cogido con un DIY. Y yo no me atrevía a decir solo a mis papás. Algo de cómo pagar el abogado, la escuelita. Yo tenía... Creo que... Yo necesitaba como 500 pesos. Y yo... Vivía con una... Estabamos bien apretados. Y yo le digo, baby... Conseguí un trabajo que me pague 80 pesos más cada vez que vaya. Pero es este trabajo. Y ella, pues, ni modo. Y me acuerdo que yo llegué y los primeros cinco minutos yo dije... ¡Dialo, muñeta, teta! No puedo creer esto. Y mi teta, anda, porque ahora esta tiba está bien buena. Pero yo creo que el factor wow, teta, se va como a los cinco minutos cuando las strippers están ahí. ¡Para, cabrón! ¡Esa canción es mía! ¡No se la pongas a ella! Es un ambiente bastante agresivo de trabajo. Coño. Eso es un cortometraje. Hay que dárselo a los DJs de strip clubs. Respect. No está fácil, no está fácil. Eso es un cortometraje, cabrón. Eso es un corto. De hecho, el otro día fui a ver la película, la de J-Lo. A Hustler. Me la disfruté bastante. Estaba... En verdad real. Está en caminar. Yo creo que sí. Que estaba bastante real. Anyway, volviendo a tus días de radio. Trackback. ¿Qué tú estabas estudiando en universidad mientras esto estaba pasando? Desempleo 2.15. Humanidades. Claro. Desempleo. ¡Dialo! Eso está súper accurate. Y ven acá. O sea, dicen las más lenguas que tú tienes una maestría en arte, ¿no? Estudié maestría en teatro. De Michigan State. O sea, que tú fuiste de desempleo a... A más desempleado. Posiblemente encuentre algo en algún momento de mi vida. ¿Cuáles eran tus expectativas? No, nada. De verdad, estudiar, hacer teatro. Me gustaba el teatro y eso. Pero nunca, nunca me imaginé que yo me iba a dedicar a esto. Y entonces, una vez se fue encaminando una cosa, pues entonces una cosa me llevaba a la otra. Empezaba en radio. El radio me llevó a música. En música me llevó a teatro. De teatro me llevó a televisión. Y de televisión cae en cine. Pues chécate esto. Antes de seguir, quiero ponerte aquí un clip. Ah, ponte los headphones. ¿Cómo están ahí? Sí. Chécate esto. Y ya de seguro tú has visto esto mil veces. Pero chécate. Déjame ver, tengo miedo. ¡Ea rayo, moliendo vidrio! ¿Qué te voy a decir algo ahora de eso? Está ahí tocando abajo. Ese es Sunshine, con 13, 14 años. Y esa es Carmen Nidia, bella, regia. Mira si yo estaba nervioso y cagado ese día. Que me puse el estrap de la guitarra mal. Porque me lo guimé. ¡Ah, guau! Como si fuera un rosario. Sí. ¡Guau! Eso fue... Ah, rayo, sí. Pues mira, te tengo que decir que en diciembre 20... Espero no meter la pata. Creo que es diciembre 22. Va a haber un reencuentro de Fiel a la Vega, haciendo puntos y moliendo vidrio. ¡Guau! En el Choliceo. ¿Dónde fue esto? Si no me equivoco, creo que fue en el canal 11. Ok. Porque también vi un clip de moliendo en los cacucómicos. Sí, porque nosotros hicimos los rounds y eso. Y eso era... O sea, cuando ustedes... Antes de ir a esta pregunta, háblame de moliendo vidrio, surge... ¿Cómo? ¿Ya tú estabas en la radio? Sí, ya yo estaba en radio. Entonces, moliendo vidrio surge de un show que yo hice con una comediante excelente, Rosita Velázquez, que trabajaba en Telemundo. Hicimos un show que se llamaba Moliendo Vidrio con el Pecho, que era hacer parodias, canciones de Nueva Trova, de Puerto Rico y de España. Y después de eso, le quitamos el apellido con el pecho y se quedó moliendo vidrio. Ok. So, Moliendo Vidrio es un spin-off, realmente, de un programa que se hizo una vez. De una presentación en un café-teatro en Viejo San Juan, Café-Teatro La Tea. Ok. Que de ahí salió un montón de gente haciendo puntos, Lucecita cantó ahí. Todo el mundo cantaba. Miguel Ángel Suárez peleaba todos los fines de semana. Pues eso, estamos viendo aquí, para los que están escuchando un podcast, un pietaje del Canal 11. También yo vi un pietaje de Moliendo Vidrio en los Cacucómicos. Se hacían los rounds, como tú dices. Pero esos rounds eran con el fin de promover eventos. El disco, porque teníamos un disco. Moliendo Vidrio en Alhambra Records, que era un sello español. Ok. ¿Y dónde grababan? Grabamos en Ochoa Recording. Y cuando, por ejemplo, si tú ibas a los Cacucómicos, era una súper pauta bien cabrona ir a los Cacucómicos, por ejemplo. Sí, sí. Eso podía ser career changing. Sí, 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 sí. Y que conste que yo no estaba en comedia. Claro. Yo estaba como músico. Tú me cuentas esto, y pienso en alemán, que entiendo yo, que él empieza a ir a guapa como conguero. Él era merenguero. Él era merenguero. Él era conguero. Conguero. De una orquesta merengue de Josie Esteban, creo que era. Y estaba, y se pasaba a meter en el estudio, y decía, mira, tú quieres, hace falta esto, pan. ¿Fue similar tu historia? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, fue con Jacobo, que ha sido un paso de comedia que se llamaba La Tiendita de la Esquina. Que en La Tiendita de la Esquina estaba Jacobo, Raulito Carbonell, Edmundo Rivera Álvarez, Cucho Viera, y yo. Y era una tiendita. Y todos los días, pues, había un tema. Y de ahí fue que pasé. Libretos de Jacobo, me imagino. Sí, sí. Pero entonces de ahí pasé al 7, que ahí fue con Desafiando a los Genios. Con Jacobo también, ¿no? Que también estaba Jacobo, pero fue Don Tommy el que me cogió y me dijo, mira. Y ahí estaba Don Cholito. Chacho, sí. Don Tommy viene y me dice, mira, métete ahí a hacer ese programa ahí, invéntate a un personaje. Y yo dije, bueno, pues invéntate a un personaje de un New Yorker. Dale, dale. Kenny, Nicky. Diablo, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo era Nicky Truco? No me acuerdo, era Nicky algo. Dale, sigue, sigue, sigue. La cuestión es que yo le digo, ¿y el libreto? Y dice, no, no, no hay libreto. Tú vete para allá y yo te dije, cuando llego, Chori Castro, Efraín López Neri, Cristóbal Berrío, Mr. Blue, Jacobo Morales y José Miguel Agrelo. Wow. Y cuando yo llegué allí, yo me cagué. Chori. Sí, cabrón, así me siento yo cuando voy a los canales. Ya no tanto, pero me identifico bien brutal, como que yo estoy, cabrón, yo ni pertenezco aquí. Exacto, ese es el feeling que a uno le da. Ajá, sí. Y entonces, nada, Chori me dijo, tranquilo, mira, vete a esa esquina y hacemos, este, el tema es este, búscate algo que te hagan que ver con eso. Y el resto es tuyo. Yo, ¿cómo que el resto es mío? No, no, el resto, tú, te pones a joder ahí con Jacobo. Ok, ustedes tienen confianza. Cogimos, hicimos el primer programa, quedó brutal, chévere. Y yo, wow, gracias, nos vemos, gracias por todo. ¿Dónde tú vas? Bueno, que ya acabamos, no sé si tenemos que grabar cuatro más. Esos machos se hacían cinco programas en una tarde. Los lunes, me imagino. Sí. Y por ahí, por abajo, y ahí le cogí el piso hasta que le hacía las vacaciones agreros cuando él se iba de vacaciones. Y ven acá, el hecho de grabar cinco programas un lunes, me imagino que el del viernes quedaba medio mierda. Yo no sé, pero la joda interna que había entre todos ellos era una cosa tan rica y tan sabrosa que el público, o sea, se acababan los cinco programas. Cuéntame de la premisa de Desafiando a los Genios, ¿de qué se trataba? Era como un game show, ¿no? Sí, era un tema. Habían unos panelistas. Entonces, los panelistas tenían que adivinar el tema. Este, y siempre se acercaban, se acercaban, pero nunca lo adivinaban. Y ese era el vacilón. ¿Y qué vio Don Tommy? O sea, puñata, este era un tipo, este era un músico. ¿Qué vio él? No, pero ya yo estaba en los Gamma ahí. Porque yo entro, yo entro al Canal 7 con los Rayos Gamma. Ok. Corillo. Porque esto lo ve un montón de gente que quizás son menores que yo o de otros países. Los Rayos Gamma son como la agrupación más importante de comedia, sátira política que se ha dado en el negocio del entretenimiento de Puerto Rico, en la historia. Y la historia va que tú sustituyes a Eddie, ¿no? No, no, bueno, Eddie López, sí, a Silverio fue que se fue de, tuvo un viaje y yo sustituí a Silverio. Y cuando Silverio volvió, pues entonces dijeron, pues vamos a dejarlo, porque eran ellos tres nada más, Jacobo, Horacio y Silverio. Entonces, cuando volvió Silverio, pues me... Te dijeron, ¿sabes qué? No salgamos de él. Sí, vamos a tenerlo a stand-by. Y el stand-by fue que me quedé. Ok. Ok. Eddie López fue el fundador del grupo. Ah, yo pensaba que todavía, que tú, o quizás cuando él muere... Bueno, originalmente eran cuatro, sí, con Eddie. Exacto. Ok. Y el morbo de Eddie, de la manera de Eddie pensar, era que él decía, wow, mira cómo son las cosas. Este, yo empecé, los signos zodiacales, yo empecé en Virgo y terminé en cáncer. Ah. Porque murió de cáncer. Bueno, los rayos gamma, el nombre de los rayos gamma es algo del tratamiento de cáncer. Era lo que le daban, antes de la quimioterapia eran rayos gamma. Hoy en día los rayos gamma se ve, o sea, la imagen que tiene la agrupación, los rayos gamma es como, o sea, algo bien fucking importante. Yo sé que esto es difícil percibirlo desde tú estando ahí, pero ¿se sentía como algo bien importante? Bueno, sí, en el sentido de que cuando yo dije, coño, esto está cabrón, fue cuando yo hacía un personaje que se llamaba Iván Fontecha. Iván Fontecha era un crítico social, de socialité, que para él, él tenía un partido, el Partido Socialista Bello, donde todo el mundo, pues, bebía Chatea Not to Pop, y el grito de guerra de él era, avanti. Bueno, la cuestión es que ese personaje fue basado en Iván Frontera, que era un crítico social de verdad. Pero a Iván Frontera lo matan. A la persona real. Real, él fue una de las víctimas del ángel de los solteros, un serial killer, uno de los serial killers de Puerto Rico. ¿Puerto, tú, un serial killer? Sí, sí, el ángel de los solteros, que mataba homosexuales, gays. La cuestión es que yo paro de hacer eso, pero cuando estaba haciendo ese personaje, decido un día, y tiro la idea, ¿por qué no hacemos una convención política del Partido Socialista Bello? Entonces, cogimos un sitio que se llamaba en Viejo San Juan, el... ¿Ocho Puertas? No, 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 el café, café del... no me acuerdo, un café, algo así. La cuestión es que hicimos una convención ahí, y cuando yo veo que esa mierda se empaque y todo, que la gente estaba en la calle con banderines, este, PCB, Cataño, PCB, Condado, PCB, Guaynabo, y todo, me acuerdo que Carlos Galliza, me lo encuentro un día y me dijo, tú sabes que el problema con los personajes que tú haces es que hay gente que no los entiende como un personaje. Claro, porque tú te estás tripeando el afán con los socialistas. No, con lo social, el socialité este de los bellos, de Givenchy, Cartier, de las fiestas, del champán, de todo esto, toda esta élite, yo no las estaba tripeando, pero la gente lo cogía como que yo estaba hablando a favor de ellos. Sunshine, tienes que... hay un fucking podcast que creo que se llama de... creo que se llama The Colbert Paradox, y habla del personaje... obviamente ahora todo el mundo dice que Stephen Colbert es el tipo que está ahí que sustituyó a Letterman, pero el personaje de Stephen Colbert era tripeándose a los republicanos, hicieron un estudio que los republicanos eran locos con ese personaje. Sí, en Comedy Central, sí. O como la canción... hay una canción vieja de los primeros raps que se llamaba White Lines, que era hablando mal de la cocaína, se convirtió en un himno de los periqueros, que a veces... eso es lo que estás diciendo, que te pasó eso, que tú estabas tripeando a un sector y la gente... Con Don Eleuterio. Don Eleuterio, ¿veinticuantos años lleva? Veintidós. Hasta para el carajo. Y hay gente que dice, Don Eleuterio, usted tiene razón, y a veces me trato de ir bien hardcore, ultra derecha, pro Trump, pero... y así mismo es, hay que hacer ese muro. Y a la gente dice, coño, ese Eleuterio, él está claro, Eleuterio es el que es. Y ahí yo digo, fuck. Qué interesante, que es lo que era. Que hay gente que no tiene ese switch de, esto es sarcasmo, gorillo, esto es parodia, sátira. No, cuando tú te vas, en el caso político, cuando tú te vas más a la derecha que a la derecha, de momento empujas la derecha un poquito para el centro, y hay quienes lo entienden, pero hay quienes que no. Qué es lo que era. Y me ha pasado dos veces, con Don Eleuterio y con Iván Fontecha. Yo me imaginaría que, porque está chévere, es que yo, como yo nunca exploro ese aspecto político, porque yo me considero ignorante, y digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter de eso. Pero me imaginaría que hay veces que tú estás tripeando. Pero hay tantos libretos para ti ahí. No, no. Y de gratis. Claro. No, y hay una parte de comedia que yo respeto un montón, ahí. Sí, pero yo me imaginaría que de momento tú estás tripeándote algo, que de seguro te ha pasado con Eleuterio, y de momento adoptas fans, y tú dices, qué bueno que tengo muchos fans, pero hay fans que yo no tripeo tanto tener. Sí, tú dices. No, yo no quiero que a ti te tripee mi comedia. Pero nada, tú sabes. Sucede, ya. Si lo quieres así, está bien, acéptalo. Ok, pues nos descarrilamos, estábamos hablando de Don Tommy, que te recluta para Desafiando, porque ya tú estabas, ya tú estabas en los Rayos Gama. Ya tú estabas en los Rayos Gama. Y ya tú habías demostrado habilidades de crear personajes y eso. Y estás con este súper elenco. ¿Qué pasa después de Desafiando? Después de Desafiando, yo dejo los Rayos Gama, y ahí es que me invento este concepto, que voy donde Paquito Cordero, y le dije, mira, tengo una idea para un programa. Sí, no, yo he estado siguiendo por años y eso, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le digo, pues, es un concepto de cafeteatro que se llama Sunshine Café. Y me dice, no, eso no sirve, eso no va a pegar, tienes que hacer cosas como los cacucómicos. Y yo le dije, sí, pero es que yo quiero romper con eso de los cacucómicos. Dime, explícame, explícame, ¿cómo que es romper? ¿Cuál era tu pitch? O sea, yo quería romper el estilo de ese de comedia que se estaba haciendo. Yo quería hacer otro tipo de comedia. Y de ahí, entonces, me dice que no, que no iba a funcionar. Y con quien me encuentro después, con el anticristo, Luisito Vigoro. Y él dice, vamos a hacer la mierda esa, vamos a hacerla. Ok, pero espérate, antes de ir a eso, háblame del pitch con, que imagino que esto es Telemundo. Telemundo, sí. Tú vas, tú, ¿cómo tú te preparas para picharle un concepto tan rompedor de esquemas a Paquito Cordero? Es que yo no, yo no pensaba que iba a romper tantos esquemas. Yo, yo era un proyecto, este, con elenco nuevo, gente nueva. Frente a un público embriagado, quizás. Frente, exacto, o sea, tipo cafeteatro. Donde se presentaran comedias con pocos recursos. Como si fuera impro. Bien, nada, utilería, quizás una silla, cosita. Porque si ven los videos viejos de Sunshine Café en el tocino.tv, si lo ven, ahí no teníamos escenografía. Era una pared. Y en la pared poníamos cositas al frente. Sí, las luces neones que decía el Sunshine, ¿no? Sí, más nada. Y, y, o sea, y mala mía por volverla a traer, cuando tú le estás dando esta idea o haciéndole el pitch a Paquito, ¿realmente ese pitch es tú sentado contándole o te preparaste con imágenes? No, porque yo, no, para ese tiempo no había imágenes. No había PowerPoint. No había PowerPoint y uno tenía chavo para eso. Simplemente, este, él me dice, ¿y qué tú tienes en mente? Y yo le dije lo que tenía en mente. Y te mandó para el carajo. Pero finamente, finamente. Y no, me dijo, no, eso no funciona. Tienes que hacer cosas como los cacucómicos, que eso es lo que funciona. Entonces, cuando Sunshine Café va al aire, lo tiran en contra de los cacucómicos. Ese es tu time slot. Tú estás compitiendo contra ellos, que es el programa más pegado. Más pegado de aquella época. Y aquellos, tú sabes, explotó tanto que en el primer programa estaba lleno de anuncios y para el segundo programa tenía cero. Ah, porque pasó algo. Todos los, porque quedaron en shock con el primer programa. Y todos los sponsors se fueron, se retiraron. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue algo de los cristianos. No, 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 eso vino después. ¿Qué es lo que, qué pasó en ese primer, de estos que huyeron todos los auspiciadores? ¿Y cuán cagado tú estabas esa segunda semana? No, de verdad que no sé. El hermano Emanuel, lo primero de Vitín. Estos personajes estrenaron ese show, ese primer día. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, había un talk show con Raulito Carbonell que yo le estaba preguntándole y qué es lo que te pasa, por qué tú eres tan violento. No, es que mi novia, mi querida novia, es que de verdad me he separado de ella y siempre he querido estar con ella y no puedo vivir sin ella. Ella es rubia, un poquito gordita, pero yo la amaba y decía, María, pues tranquilo, como hacen en los programas de estos talk shows que hacen reencuentro. Por ahí, abre la puerta. Abre la puerta y aquí está tu novia y sacaba una puerca. Y ahí Raulito la abrazaba, esta es mi novia. Entonces, dando a entender que se lo metía a la puerca. Guau, tu obsesión con los lechones desde ese primer programa. Desde ese primer programa, para que tú veas. Tocino TV, Manteca Records. Exactamente. Porque todos somos hijos de la noche. Chona que viene pronto, aquello va. ¿La gente sabe esto? ¿Qué? O sea, ¿tú has dicho que eso puede que suceda? No, lo puedo decir ahora. Por favor. Sí, pues señores, ya precisamente en esta semana ya estamos en conversaciones para retomar. Ya empezamos a firmar Chona hace dos años, pero ahora vamos a empezar. ¿Puedo decir mi lado? Por favor, y Chente Hidrach. Oye, por cierto, Colosial, a tu país. Vicente Hidrach, el charlatán número uno. Pero me gritó Dulcaro. Mira, ¿tú sabes quién soy yo? ¡El papá de Chente! Mi mamá hace Google y dice a todo el mundo que se monta así, remotamente joven. Yo soy la mamá de Chente. Pues mira, en el 2017. Ah, bueno, antes de eso, yo un día le digo a Eira. Eira, bueno. Estamos geeking de Chona. ¡Wow! Es una pieza. Yo vi, ¿te enteraste que Sunshine subió Chona a Tocino TV? La revisité. Díganlo, Pantoja sale ahí. Me di cuenta de todos los cambios que hay ahí. Y yo le digo a Eira, bien enfáticamente. Eira, si algún día hacen un remake de Chona, tú dile al cabrón de Sunshine que yo necesito salir ahí. Pasa un año y Eira me llama y me dice, tú no vas a creer lo que está pasando. Van a hacer el fucking remake. Hablé con Sunshine. Necesito que vaya a Manteca. ¿Qué sé yo? El lunes. Yo voy, casteo. Estuve en el mismo casting y me dice, yo creo que sí, vamos a hacerlo. Acto seguido. ¡El huracán María! Pues vas a retomar el proyecto. Exacto, se va a retomar el proyecto. Porque tú sabes que con el huracán, todos los chavos y todas las cosas se paralizaron y la crisis y eso. Y ven acá. Pero vamos, ya está encaminado. Yo me quedé pensando en esto y nunca aclaré esta duda. Ese lugar a donde yo fui, en Ocean. ¿A ti no se inunda el estudio? No, 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 no. Esa es la única calle que no se inunda. Ahora, en la esquina, digo, en el borde allí, en el otro lado, está la sola, ya está andando. Ah, la playa esa que se desapareció. Los reportajes que se, exacto, la playa que desapareció es allí en la esquina. ¿Y qué es tú? ¿Eso no vuelve esa arena? Digo, yo sé que tú no sabes, pero eso. Yo creo que no voy a volver. Todavía es la hora que no ha vuelto. Guau. Ok, pues. Pero ya eso es ecología. Arranca Sunshine Café. Ah, yo tengo esta pregunta. Yo me acuerdo que el slogan era, soy cafre y qué. Sí. Y eso tuvo un impacto bien grande. Eso es coger un negativo y hacerlo positivo. Porque en eso, los periódicos empezaron a escribir que el programa era una cafrería. Todos los periódicos. Que eso, como eso va al aire, que era una cafrería. Y de momento yo cogía, ah, pues soy cafre, pues soy cafre y qué. Ah, eso no salió solo. Eso fue una respuesta a las críticas. Una respuesta a las críticas, exactamente. Y eso es coger un negativo y ponerlo en positivo. Tú eres un tipo de reviews. Sí. Sí. ¿No te agobia? Sí, me agobia a veces. Porque me agobia cuando no entienden lo que estoy haciendo. Ok. Pero me gusta saber por dónde la gente está pensando. Yo me cuesta trabajo. Como que alguien me tiene que decir, tienes que. Y no es porque sea bueno o malo. Es porque siento que a veces la gente es cruel. Y yo sé que yo puedo ser un hijo de puta y joder con cojones. Pero a veces como, diablo, cabrón. Barriste el fucking piso conmigo. Y todavía no estoy en esa etapa de madurez de decir, déjame cogerle este texto y separar las cosas. Y déjame cogerle esta partecita que es una crítica real que me puede brindar crecimiento a mí. Pero tú sabes que lo que pasa, y te doy este consejo, lo que pasa es que a veces uno se rodea de muchos yes people. De gente que te dice, diablo, chete, estás cabrón. Diablo, eso te quedó cabrón. Diablo, eso te quedó. Y te acostumbras a eso. Chill leaders. Exacto. Y llega un momento en que estás haciendo algo mal y nadie te lo dice. Y si alguien te lo dice, coño, pero ¿por qué me están diciendo eso? Si todo el mundo, todos los panas me dicen que quedó cabrón. Pero debes uno frenar un momento y decir, espérate, ¿por qué este me está diciendo eso? Tienes razón. Pero yo no creo que el antídoto a yes people es, hacerle caso a todas las críticas. No es hacerle caso, es analizarla. Estar dispuesto a escuchar. Escuchar. Es leer o escuchar. Ah, mira, este dice eso. Déjame ver. Déjame ver si a lo mejor tienes razón o déjame ver si no tienes razón. Pero al menos darle el beneficio de la duda. Pues eso que yo no sabía que... Aunque hay gente que también lo hace por joder. Y mucho. Yo no sabía que... Está súper interesante eso de Soy Cafre y qué. Pero me viene a la mente que... O sea, te trataron de censurar. Hubo una esquina cristiana que trató de censurarte. No, a la postre lo hicieron. Pero también los Rayos Gama, cuando estaba Barceló, tumbaron programas, ¿no? Sí. Cuando estaba Rosselló, sacaron el programa del aire. Pues cuando eso pasa... Si a mí me pasa hoy algo así, yo digo... Que sería un poquito más difícil porque estoy en el internet, pero vamos a asumir que estoy en televisión y me sucede. Yo digo, esto es malo. Pero también trae buena publicidad porque genera curiosidad. Cuando eso pasa, tanto en los Rayos Gama como en Sunshine, ¿hay un aspecto positivo que tú ves o son todos malas noticias? Lo que pasa es que ahora están las redes y ahora tú tienes una alternativa. Y los medios ahora tienen como que... Brega, espérate. Si no, este se me va a ir para las redes y va a hacer lo mismo en las redes y se me va a llevar todos los chavos y toda la gente se va a ir para las redes. Ahora como que hay un contrapeso. Antes no había contrapeso. O sea, que antes era negativo. Claro. Sí, sí, sí. Es verdad. Me quitaron de la televisión. Ahora voy a invitarlo a la sala de mi casa porque no me pueden ver, es verdad. Es verdad. Es un backtrip. Sí, sí, es un backtrip. Pero ahora uno tiene alternativas. Y como ahora con el streaming y todo el mundo lo que ves aquí, ya no ven acá. ¿Cómo tú te recuperas de esa segunda semana de Sunshine Café? Devastador. ¿Cómo fue esa reconstrucción? Devastador. Porque yo no estaba listo para eso. Primero que no tenía Yes People. No tenía Chair Leader. Todo el mundo te estaba diciendo, papi, esto es un bar cundiéndose. Sí, desde el primero todo el mundo decía, oh, estás cabrón. Con eso tú crees que te vas a durar. Y yo dije, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir hasta que explotó. Y eso, ese tipo de comentario de con esto no brega, esas not Yes People. Eso funcionó como combustible. O tú decís, yo lo voy a demostrar estos fucking huele bichos. Eso mismo, esa misma fue la actitud. Ok. Esa misma fue la actitud. Que en un sentido, pues, te admito que me puse coqui. Ajá. Porque como estaba encojonado, pues entonces estaba haciendo las cosas bien. Y el cinismo lo tenía en high. Ok. Pero después fui bajando. Pues tú sabes que yo me imagino que en este momento de la historia es que sucede algo bien importante. Que nosotros hablamos de esto en ese primer podcast. Y para mí es histórico. Y tú no me aseguro te olvidaste. En ese primer podcast, que fue en abril del 2014, tú me cuentas de tu reunión con Bill Cosby. Ah, sí. Bill Cosby quería hacer la versión de los Cosbys, pero en vez de negro, una familia latina, hispana. Y te contrata a ti o tienen una reunión para hablarle una posible, tú escribir el programa. Si meto la pata, me dejas saber. Y después se vuelven a reunir y tú le llevas imágenes de posibles actrices. Exacto. ¿Y qué te dijo Bill Cosby? ¿Por qué las actrices de Puerto Rican tienen una expresión de me jodan? Tú dijiste eso en una entrevista del 2014. Y yo lo vi como que, guau, qué raro que Bill Cosby, esta figura súper wholesome, diga algo así. Y después se va a reducir que es probablemente el violador en serie más exitoso de la historia. Violó a sobre 50 mujeres. Y a lo mejor no lo cogí de esa manera, pero a lo mejor me lo dijo con lascivia. ¿Por qué las actrices de Puerto Rican tienen esta expresión de mi jodan? ¿Quién sabe? ¿Qué tú pensaste? En el momento yo no pensé, porque en el momento me molestó porque miré la foto y era foto de actrices puertorriqueñas y desafortunadamente el cabrón tenía razón porque la reacción en la foto era toda... No, y son mujeres sexy con cojones, lo más seguro. Sí, pero tú sabes, no había ni una sonriéndose así. Y esa experiencia con Cosby, o sea, ¿él era una figura imponente, intimidante o era...? Bueno, es intimidante porque... Es millonario, para empezar. No, 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 y tú lo admiras, tú sabes, tú admiras lo que estaba haciendo. Y yo acababa de ver el show de él porque él grababa dos veces. Yo vi la primera grabación de él a las 5, él grababa a las 5 y a las 7. Yo vi la primera grabación a las 5 y entonces entre grabación y grabación él me da dos libretos para que los chequee y después de la grabación de las 7, entonces fue que nos reunimos y eso. No, para mí fue... Él graba dos programas. Sí. ¿Con dos libretos diferentes? No, 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 con el mismo libreto. Entonces ellos editan de esos dos programas. Por eso es que esos programas quedan perfectos con dos públicos separados. Y este chiste funcionó mejor en el segundo show como vamos a meterlo. Exactamente, vamos a meterlo acá. Así es como yo grabo mi especial de stand-up, yo grabo dos funciones y... Exacto, ahí las pega. Es como Saturday Night Live, ellos lo hacen a las 5 y después lo hacen por la noche. El dress, hacen un dress y... Sí, qué demente. Sí, lo guardan por siaca, pero se supone que es live, live. Sí. Live to date. Este... Wow, pues quería retomar ese tema de Bill Cosby porque me voló la cabeza. Pero little did I know que salió... Está preso hoy día. Cuando sale esa noticia, ¿qué tú piensas? No, 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 me voló la cabeza. Pero me sorprendió porque era un tipo bien caballeroso, bien afable, bien, tú sabes, bien profesional. Por eso es que era tan exitoso violando el cabrón. Parece que ese era el rapeo. Este... Moliendo vidrio... Ah, ok, quiero hablar de esto. Desde bien temprano en tu carrera, tú trabajas, no solamente locución, sino tú fuiste la voz de marcas. Sí. ¿Cómo? ¿Cuáles? Si se puede saber. Bendito. Todos los juguetes, Hasbro. Yo hacía de todos los juguetes. Desde Hungry Hungry Hippo hasta... Todos los juguetes ha habido y por haber. ¿En español y en inglés o en español? No, 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 en español, en español. ¿Doblajes también? Hice doblajes, hice de... De todas las... Todavía sigo haciendo populoso. El oso populoso de Banco Popular. ¿Por qué ese negocio de los doblajes ya no está aquí en Puerto Rico? Sí, ese doblaje se murió porque México lo acaparó y México decidió que el español mexicano era el español neutral. Ok. Obviamente se llevan el negocio, los costos son más bajos y dicen ahora el español de nosotros es neutral. Por eso cuando tú vas a Univision tú tienes que ir a una escuelita. Sí, la voz neutro es mexicano. Exacto. O sea, quizás si nosotros nos hubiésemos quedado no adueñados del negocio del doblaje de las películas, pero si hubiéramos tenido un pedacito el negocio latino del entretenimiento sería diferente en términos del acento. No, no, porque por ejemplo el acento de Puerto Rico, digo si hablamos correctamente pronunciando todo, el español de Puerto Rico y Costa Rica son los más neutrales. ¿Qué quiere decir eso? Neutrales que no cantan. Los que al menos cantan, exacto. Claro, eso es lo que nosotros decimos, pero yo he ido a otros países y me dicen que nosotros cantamos. No sé, para mí que no cantamos. No, sí hablamos bien mal en cuanto a la pronunciación, es pésima, pero si nosotros mantenemos la pronunciación como es y hablamos en un español neutral, pues no cantamos. Ok. Si hablamos el español neutral. Ok, pues eso está bien interesante. Ok, quiero hablar de, pasan varios años de Sunshine y cómo nace la idea de Chona la puerca asesina. Chona nace... Porque es una idea bastante out there. Lo que pasa es que para esa época yo era, o sea, siempre fui fan de King Kong y Godzilla. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué Puerto Rico no puede tener un King Kong? Y ahí fue que surgió Chona. Ajá. Para tener un King Kong boricua. Y tú dirigiste la pieza, ¿verdad? La primera no, fue Luis Casanova. Yo la escribí, yo escribí el guión. Pero yo lo que digo es, porque ahora verla en retrospecto, tú dices, diálogo, qué locura. Pero, ¿sabes? La idea es de un lechón gigante que está destruyendo el país. Exacto. Y vamos a sprinkle la pieza con cameos. Ese es básicamente el pitch. Sí. ¿Y cuánto tiempo es de que nace el origen de la idea de hacer una película en blanco y negro hasta que se produce la pieza? Pero déjame decirte, originalmente se iba a hacer a color. Lo que pasa es que se dañó el videotape. Y dijimos, diablo, esto es para mañana, ¿qué hacemos? Pues vamos a dejarlo en sepia. Pero fue que se dañó el videotape. ¿Con hongo o algo así? No, 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 porque era nuevo. Estaba acabado de filmar y cuando lo llevamos a edición, pues algo le pasó a la cámara que dañó el videotape. Diablo. Y si dañó este rollo, pues no podemos tener un rollo bien y un rollo mal. Así que vamos a tirarla completa en sepia. Y cuando, ok, ok, ok. Esto es un buen medidor del Ray-Gometer de Sunshine. Cuando tú te enteras, o sea, no restrayaste nada. Esto fue como que, ok, no se preocupen, lo hacemos todo en sepia. No, 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 porque es que hay prisa, ¿me entiendes? Hay prisa. Tiene que salir mañana. Tiene que resolver eso. Tiene que salir mañana. Y fue la primera película para televisión, porque Chona se hizo para televisión, no para cine. O sea, que la primera película local para televisión fue Chona, la puerca asesina. ¿Tú te acuerdas del rodaje? ¿Qué grandes recuerdos tienes de filmar esa película? De verdad que no me acuerdo casi. Yo siempre tengo esa duda, como que personas que trabajan, que tienen un day-to-day tan ajetreado. Después, en retrospecto, tú dices, ok, esto es historia. Pero sí, el día después de tú rapear Chona, fuiste al estudio a grabar otra mierda. No, después sigue el programa normal. Ajá. Eso no... Porque Chona fue un día que en vez de... La gente pone Sunshine y en vez de ver el programa vieron esa película. Vieron la película, exactamente. Yo me acuerdo de la euforia en la escuela como el... ¡Diablo! ¡Chona, yeah! ¡Qué demente! No, y bendito, me dio pena después porque todas las nenas que eran gorditas le decían Chona. ¡Ay, Dios mío! Yo tenía un personaje que decía... Tenía como una némesis que era Maritere y decía, Maritere, canta de puta. Y todavía hay Maritere que me escriben, estás cabrón, me jodiste un poco la juventud. Cada vez que yo decía mi nombre me decían... Y eso está bien fuerte. Así que perdóname a todas las Maritere. Este... Vamos terminando. Corío, quiero recordarles que a partir de mañana jueves en los cines de Puerto Rico tienes que ir a ver Prótesis. Prótesis es una película en donde... Estelarizada por Carlos Marchand, amigo mío, Denis Quiñones y por supuesto el gran Emanuel. Bendito, así me dice Hacienda. Sunshine Logroño. Este... ¿Qué nos puedes decir de la película? Además de... Fuera del plot como tal. Hay hasta zombies. Ah, sí, ellos salen en el tráiler. Vayan a ver el tráiler. Voy a poner el tráiler en la... en la descripción de este video o del podcast. El tráiler hay zombies porque... Y esto no es ningún spoiler. Mientras sucede la trama hay un rodaje. Hay una película dentro de la película. Dentro de la película. Al frente de mi tienda de prótesis están firmando una película de zombies. By the way, Denis Quiñones ex Miss Universe. Yo creo que la Miss Universe más querida de Puerto Rico. Esto es bien controversial lo que acabo de decir. Sí, sí. Esto me van a caer el chinche, pero para mí eso es lo que yo creo. Ha estado en el podcast también, inclusive, antes de que Trump ganara. Ella dijo, me acuerdo, esto fue de las primeras veces que mi contenido salió en los de todos. Ella dijo, ay, Donald Trump es un pendejo. Esto fue como el 2015. Y cogieron ese clip y salió en los de todos y nos fuimos virales. Yo estaba encantado con mi viralidad. Gracias, Denis. Nos fuimos en Victoria. Predeciste algo bien importante. Es precioso ese momento. Antes de... ¿Cuánto tiempo llevamos, by the way? Ok, estamos bien. Cinco minutos más. Antes de prender las cámaras, yo te pregunté ¿cuánto tiempo tú llevas con Ereuterio? ¿Tú me diste 23 años? 22. En adición a tu trabajo radial, trabajando ese personaje... Y 22 años desde casa. Ah, claro, porque eso ayuda a la comodidad. Pero sin lugar a duda es trabajo. Yo digo, coño, tú estás todas las semanas metido en guapa. Tú haces radio consistentemente. Haces locuciones. Hay que querer el trabajo. O sea, tú te disfrutas cada día de trabajo. Definitivamente. Sí. Pues yo quiero ser como tú. Esto es mejor que mezclar cemento. Definitivamente. Digo que el respeto mezclar cemento, pero hacerlo está cabrón. Claro. Hay que estar duro en eso. Sí, sí. Fíjate, yo tengo miedo porque ahora mismo yo llevo como 10 años haciendo comedias. Yo creo que llevo como cuatro cobrando y viviendo solamente de podcast y show. Y yo me acuerdo de mis días malos de otros de tener trabajos que yo no quería, de pasar malos ratos, de tener jefes que me gritaran. Y yo, cada vez que empiezo a quejarme de lo que tengo, trato de decir, no, aquello era un backtrip. Y tengo miedo de olvidarme de ese backtrip y empezar a convertirme en un huele de bicho. No, 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 nunca te olvides de tu pasado. A veces me pongo un huele de bicho y quizás eso tiene que ver con las críticas y con los yes men. Ahí está. No, 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 pero tienes que balancear, balancea eso. You gotta juggle it. Bregal. Bregal con las cosas buenas y las cosas malas. Esa es la frase más genial que se inventa el puerto riqueño. Gente, hiciste el libreto aquel. Estoy bregando. Eso puede decir no he hecho un carajo. Gracias por acordármelo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Con eso, con una palabrita, tú cubres todo eso. Pues mira, estoy bregando con eso. Sonchen, gracias por estar. Corillo, vayan a ver Prótesis. Un honor tenerte. Espero próximamente hacer un otro podcast, invitarte para aquí. Yo hago un programa desde vacilón en esa pared. Así que un día de estos viene y ver la demencia. Son unos anormales los que hay aquí. Mira, y esta noche, esta noche a las 10, a las 10, no se pueden perder el remix. El regreso de su set Bacó al Corillo. Anda. Wow. Esta noche, el remix, Guapa Televisión, 10 de la noche. 10 de la noche. Nos vemos, Corillo. Los quiero. Suave. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video